A pesar de esta decisión, de sus implicancias, y por eso nos acompaña el analista internacional Libardo Huitrago, a quien le agradecemos por venir aquí a Hora 20, Libardo. ¿Cómo está usted? Tom Pato, buenas noches. Vea, buenas noches. Hola, Libardo. ¿Qué es lo que se juega aquí cuando se discute, y nosotros lo miramos de un poquito más lejos, el tema de un cambio en la monarquía, un cambio que viene después de 39 años, y hay ciertas fuerzas políticas, no sé qué tan grandes son, pero hay fuerzas políticas que dicen aprovechemos la coyuntura y discutimos si queremos ser una república o seguir siendo una monarquía? Todos están aprovechando la coyuntura. El rey Juan Carlos, primero, en una jugada de una extraordinaria capacidad de coyuntura política, se dio cuenta que su tiempo había llegado en España. Y junto a ello, ante situaciones que están ocurriendo, como el descreimiento sobre la clase política, el descreimiento sobre la propia monarquía, la baja en la popularidad por los escándalos que observamos en la nota, eso hizo que se requiere para la España que viene un nuevo desafío. Y ese nuevo desafío, él no lo puede encarnar. Él se da cuenta que ya en el tiempo pasado fue el tiempo del rey Juan Carlos. Y le tiene que dar espacio y holgura para que sea su hijo el hombre que pueda liderar y participar dentro de una transición frente a una situación donde España atraviesa una crisis política y económica, fundamentalmente, que hasta el año 2006 va a salir de ella. En donde los analistas ven que el desempleo, que es la cara más amarga que ofrece España hoy, está en el 27%, que son 6 millones de desempleados, de los cuales el 57% de ellos son menores de 25 años. En una situación en donde no ha podido la clase política responder satisfactoriamente y además, como si fuera poco, con un sentimiento de zafarse las autonomías de España. En ese cuadro, Juan Carlos no tiene la musculatura, no tiene la fuerza y perdió una cosa que era esencial en él, perdió su autoridad moral. Si hay algo que caracterizaba al rey Juan Carlos, era que él tenía una autoridad moral que le daba una supremacía en la escena política española, de manera de poder contribuir, como lo hizo en su momento, tanto para llevar la transición, tanto como para fortalecer, tanto como para oponerse a quienes quisieron dar un golpe de Estado y tanto la fuerza que ha tenido el día de hoy, como para decir, ¡abdico! Libardo, ¿y cuánto podemos tomar como fuertes esto que estamos viendo en las imágenes? La cantidad de gente que sale en distintas ciudades españolas, ahí veíamos en Madrid muchos de ellos diciendo que ya no quieren más una monarquía y que quieren una España como una república. ¿Esto podría realmente convertirse en un referéndum y que los españoles votaran por el fin de la monarquía? Requiere un gran acuerdo político primero, y yo creo que los políticos tienen hoy poco espacio como para oponerse a un referéndum. Sin embargo, va a venir una situación que podría quitarle la fuerza al referéndum y es lo siguiente. La llegada de Felipe de Asturias al poder, como Felipe VI y Leticia, puede marcar el siguiente hito, en que llega un aire nuevo para una nueva España, pero llega con una característica importante, no llega al lado con una integrante de la nobleza europea, sino que llega con una plebeya. Ese binomio puede, con un discurso que puede plantear Felipe, de manera que le diga a los españoles que la Casa Real tiene sentido. Si Felipe logra entrar e introducir ese discurso, sobrevivirá la Casa Real. Porque hoy lo que está en juego no solamente es el futuro de España, no es solamente cuando sale la recesión, no solamente es cuando se combate el desempleo, es cuando cesa el descreimiento sobre la clase política española. Y cuando hablo de la clase política española, hablo del Partido Popular, hablo del Partido Socialista Obrero Español, porque en las elecciones europeas Juan Carlos leyó el dato que salió de allí. Cuando Pablo Iglesias crea este movimiento de los indignados, que se convierte y fractura un clásico bipartidismo en España, y se instala en el poder, con una fuerza importante, se instala, digo, en el poder de participar, él se da cuenta que los indignados encontraron una representación, y que el mensaje no era solamente para España, sino era directamente hacia la monarquía. Por lo tanto, la monarquía está en el siguiente dilema, se moderniza, o lo modernizan y la cambian. Entonces, la pregunta es, hay un sector que recuerda los méritos del rey. Por ejemplo, para señalar los tres hitos, el primero de ellos es haberse despojado de los poderes absolutos heredados por Franco, primer granito de Juan Carlos. Luego, haber detenido el golpe de Estado. Y tercero, la capacidad de abdicar el día de hoy. Pero para que el viento que está soplando, de la necesidad, para algunos españoles, de crear una república en donde la casa real ya no tiene peso, es precisamente por los errores que en los últimos tres años, con una torpeza, de la misma manera que hemos dicho, la grandeza de Juan Carlos, sus últimos tres años fueron de una torpeza infinita, porque en plena crisis económica, él tuvo que haber mantenido una suerte de haberse manejado distinto de manera económica. Al no hacerlo, entonces hizo parte de esta efervescencia social contra una clase política que tiene a los españoles en una situación bastante complicada y a ello se sumó la casa real. Siendo un dato, que Juan Carlos también, hay que decir, no tuvo preferencias de orden político. Con eso, entonces, creo que sería bueno que hubiera un referéndum en España para saber si se cuenta o no con la casa real. Pero esa fundación de una tercera república tiene una característica, y es, entonces, ¿cuál va a ser el factor de estabilización? Porque Juan Carlos jugó un rol de estabilización que hoy en día no se requiere. Ya está Franco Requeté enterrado, a menos que alguien lo quiera resucitar. Pero, estando en esa situación, Felipe tiene que hacer un discurso convocante y decir, vamos a trabajar, no por la refundación de España, por una transformación de colocar una política distinta. Es que la política que hundió a los españoles es esta misma, del Partido Popular y del PSOE. Entonces se necesita un cambio institucional que involucre a los partidos políticos y que involucre la monarquía. Libardo, muchas gracias por explicarnos esto aquí en Hora 20. Que tenga buenas noticias.